Muy buenas a todos, bienvenidos a otro top 5 de jugadas, esta vez seguramente os recuerden mucho al especial 1000 ya que casi todas las he sacado del mismo lugar porque bueno, entre unas cosas y otras son las buenas jugadas que he tenido y no he tenido muchas más, últimamente he estado jugando poco así que no me entretengo mucho más y en el top 5 tenemos a Nidalee, en esta partida la verdad es que íbamos bastante mal, íbamos perdiendo todas las líneas menos la nuestra, no es por echarme piropos pero era la verdad y bueno, en esta teamfight la verdad es que vi un poco de margen por así decirse estaban bastante débiles así que me decidí lanzarme, rápido me llevé una triple y bueno, quería llevarme esa Ari porque ya no podía escapar y bueno, me llevé una cuadra pero Diana terminó muriendo, la teamfight fue buena pero realmente la partida estaba muy mal y en el top 4 tenemos a Kyle, la verdad es un personaje que a mi sinceramente me gusta mucho y que realmente se puede utilizar en cualquier línea aunque yo lo suelo utilizar en mid y en esta vez íbamos, teníamos una FK, teníamos que hacer todo lo posible Jarvan se lanzó con la R, la verdad es que utilizó una R muy buena porque cubrió a 3 pero rápidamente es real, le echó el flash para librarse de esa R haciendo todo el DPS posible, la verdad es que están mal posicionados ellos y bueno, fueron cayendo uno tras otro yo me eché la R para no morir por el veneno de Timo y al final me llevé una cuadra, la otra muerte se la llevó Driven pero bueno y en el top 3 tenemos a un suscriptor que me pasó una pentakill de su personaje favorito, G y aquí vamos a ver como se sacó esa pentakill, ellos ya habían empezado la teamfight, he echado una Q, llega a matar a Blitzcrank Maokai cae por el daño físico, Queen se iba a escapar pero enseguida le echa otra Q, le elimina rápidamente y ahí vemos la reducción de cooldown, lo que llega a hacer en este personaje, es realmente bruto y en el top 2 esto sonará aún más porque fue también en un vídeo de Elo y la verdad es que me gustó bastante, la partida me iba bastante bien, yo iba con Lux, ellos estaban intentando hacer el balón a la desesperada yo justamente tiré la R, me llevé una doble y la verdad es que lo demás fue bastante fácil íbamos bastante fuertes y simplemente fue ir matando uno tras otro, la verdad una pena que no me llevara la pentakill pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? no todo es un camino de rosas pero la verdad es que una cuadra no está mal, ¿no? para terminar la partida y en el top 1 tenemos a Lee Sin que creo que es uno de los personajes más bonitos para hacer jugadas hace unas jugadas muy buenas y espectaculares, yo no sé que sea mejor pero sí que me sacó alguna que otra le ando a mi aliado para hacer el contragang, aunque llegué un poquito tarde pero bueno estaban bastante débiles así que quería matarles igualmente, pensé que iba a ser un poco más fácil así que me confié y empecé a pegar a Distro y Sinestro sin ninguna razón ahí se intenta escapar Olaf, le echo una última Q, escapo, intento escapar pero la verdad es que ese Udyr era bastante más rápido y tenía más fuerza que yo, he hecho un War para intentar hacer el escudo e irme pero no tenía energía así que utilicé el flash, le lancé una Q vuelvo a lanzar una Q, se la lío un poco pero él tiene un poquito más de velocidad que yo, ahí me hace un raro el juego consigo escaparme, le echo una última Q y yo digo Udyr, Udyr, tú de aquí no te escapas y en el bonus clip tenemos algo que la verdad me chocó hace bastante tiempo que un amigo lo hizo y yo digo bueno pues voy a probarlo a ver si de verdad funciona estaba con Sako, es uno de los personajes que bueno después del nerfeo no lo he vuelto a tocar porque bueno le han dejado bastante mal, ahí me echa una Q, no sé cómo me llega a dar, es absurdo que aún habiendo echando Q ella me haga eso y voy a escaparme, voy a escaparme, no Lux! Sako puede hacer mil y un trucos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!